Cuando después de una borrachera amanecí con la novia de mi mejor amigo, supe que no había manera de poder verlo a los ojos de nuevo, así que la decisión que tomé no fue fácil, pero fue la mejor. Hijo, te habla Carlos. Estoy ocupado mamá, luego le llamo. ¿A dónde vas a ir? Karina me había mandado un mensaje diciéndome que tenía en retraso. No podía con los nervios y compré muchas pruebas para confirmarlo. Pero cuando llegué a su casa, era demasiado tarde. Ten, ya me hice una de sangre. Acababa de perder a mi mejor amigo para siempre, y además arruiné mi futuro. Ella no estaba segura de querer tenerlo o no. Pero yo opté por conseguir un empleo de medio tiempo, en lo que decidíamos qué hacer. Si ella se animaba a interrumpir el embarazo, íbamos a necesitar contar con algo de efectivo. Y ni qué decir si elegí a tener al bebé. Era momento de hacerme responsable por mis decisiones, sin importar lo difícil que fuera. Mira, necesito cambiarme de grupo, no puedo explicar por qué. Pero muchacho, es tu último año. Disculpe, director, el alumno Carlos Suárez quiere verlo. Dígale que pase, estoy aquí con su amigo. Tengo que irme. Y lo peor de todo es que no fue solo una calentura. ¿Cómo te sientes? Con náuseas, pero bien. ¿Necesitas algo? Ir al psicólogo, ¿me depositas lo de la consulta? ¿Es muy caro? Mil, pero lo necesito para saber si estoy lista para esto. Ok, te apoyaré en lo que decidas. No pude evitar mezclar mis emociones, después de todo, si me veía formando una familia con Karina. Y como aún no definíamos nada, intenté buscar algo que nos motivara. Dime, justo estaba por salir. ¿A dónde vas? Al psicólogo. Te acompaño. No, quiero ir sola. Bueno, mira lo que le traje al bebé. Te dije que no te encariñaras. Nunca debí haber invertido un peso en ella. ¿Quién era, mi amor? Eran de paquetería, me trajeron una ropita que le encargué al bebé. ¿Ya le compraste cosas? Sí, he gastado mucho, no sé si compléte lo de la consulta con la ginecóloga. No te preocupes, yo pago. Espero que no te moleste que quiera ir sola. Claro que no, y respeto tu privacidad. No entendía cómo era posible que un bebé que apenas estaba por nacer necesitará gastar tanto dinero en consultas. ¿Me mandas una foto del bebé amor? Claro. Está hermoso. Se parece a su padre. Hola, mi amor. Todavía estoy en consulta. ¿Te gustaría que pasara por ti? No, gracias. ¿Quieres escuchar el corazón del bebé? Nada me haría más feliz. Durante toda una semana trabajé como loco en mi nuevo empleo. Todo para poder invitarla al restaurante más caro de la ciudad, donde le preguntaría oficialmente si quería ser mi novia. No entendía por qué no quería formalizar una relación. ¿Entonces si lo vamos a tener? Sí, pero no sé si quiero que lo criemos juntos. Necesito un tiempo. Yo te amo, te daré el tiempo que necesites. Y también necesito más dinero. ¿Le pasa algo al bebé? Necesita un tratamiento de vitaminas muy caro que cuesta 20 mil pesos. Es mucho más de lo que gano en un mes. Comencé a tomarle foto a todas mis pertenencias de valor y las publiqué en un grupo de ventas. Nunca imaginé quién estaría interesado en comprar mi auto hasta que sonó la llamada de un número desconocido. Bien, James Walk, ¿qué estás vendiendo tu auto? Carlos, dime, ¿está todo bien? ¿Cómo conseguiste mi nuevo número? No importa, solo quiero saber si estás bien de salud. Sí, no te preocupes por mí. Te daría lo que pides por él, pero tengo que conseguir 20 mil pesos esta misma semana. Está bien, gracias hasta luego. ¿Puedo saber por qué me has estado evitando? No podía detenerme dándole explicaciones a Carlos, tenía mucho dinero que juntar y mucho trabajo por hacer. Habían pasado más de tres meses y la extrañaba mucho. Decidí ir a verla para preguntarle si ya había pensado las cosas, pero primero pasé por cositas para el bebé. Jamás pensé que entre todos los supermercados me terminaría encontrando a mi ex mejor amigo. ¿A ti también te pidió dinero? Hija de... Fue ahí cuando lo entendimos todo, Karin había estado jugando con los dos y no sabíamos quién era el verdadero padre. Sé que rompí nuestro código de amistad cuando... Ni lo menciones, yo también me equivoqué. ¿Qué quieren? Y esos dientes, y tu panza embarazada, y esa ropa, y el reloj, y lo nuestro. Gracias por todo, nunca hubo ningún bebé y lo único que siento por ustedes es lástima. Considérenlo como una venganza amistosa. Considérenlo como una venganza.